Me contaron las palabras Que ahora que anduve en el norte Andabas rete pintada Que traías tu mini falda Y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita despechugada Mal hay a mi mala suerte Apenas me alejo un poco Y luego enseñas el cobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salir de pobre Eso si cuando te enteres Que traigo billete verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefiere Porque el amor no se compra Ni se vende chiquitita Que va Isaias Lucero Eso si cuando te enteres Que traigo billete verde Me besarás como Judas Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefiere Música 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 Música